Bien chicos, de esta forma hemos recordado y hemos avanzado un poquito en lo que son nuestras tirámides numéricas. Recuerda que esto es para razonamiento matemático, ¿ya? Ese es en el curso de razonamiento matemático. Recuerda mucho que estamos en época de emergencia. Warmey se está cada vez contagiando más y más. Tenemos ahora más que nunca cuidarnos, no salir a la calle, lavarnos las manos, respetar el aislamiento social y más que nada evitar salir. Ustedes de los niños no tienen que salir. Lavarse las manos con abundante agua y jabón. Bye bye, los quiero mucho, un abrazo, nos vemos la próxima clase. Bye bye.